Este es el momento en que la policía de Barranca Bermeja hace la entrega de una motocicleta que había sido hurtado el pasado lunes en el barrio Alcázar. Las autoridades afirman que el vehículo estaba escondido detrás de unos arbustos en un sector del barrio La Esperanza. La recuperación se da ya al día siguiente en labores de patrullaje. En esta ocasión tenemos las labores de patrullaje que se resaltan por parte del Modelo Nacional de Vilancia Comunitaria por Cuarantes. Quien ubica esta motocicleta en la parte posterior del barrio La Esperanza, el sector del matadero, en una escondida. La tenían escondida detrás de unos arbustos y genera desde luego sospecha. Esto para la patrulla que con las medidas correspondientes de seguridad proceda a la verificación de antecedentes y encontrar que esta vea ha sido hurtada. Según las autoridades, los delincuentes utilizaron la modalidad de atraco para lograr su cometido. Según información de la persona afectada a la cual se le hizo entrega la motocicleta, una persona a la cual le había solicitado el servicio de transporte informal, lo intimida con arma blanca y lo despoja del velocipeo. La policía hace recomendaciones para minimizar el riesgo de hurto de estos vehículos. Ya para el tema preventivo, somos conocedores de las diferentes campañas que está realizando la Policía Nacional, como la de marca tu motocicleta, para así mismo minimizar el tema del hurto y más que todo facilitar la recuperación de estas motos, porque allí podemos observar que las guardan por determinado tiempo y posteriormente proceden ya a desguazarlas o a vender sus autopartes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!